Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandida pa' que danse May, gaina mi performance Bye, no andan por este alcance Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Iori Hacer mil art de mí, cara ganador Un rubí, oro sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Iori Hacer mil art de mí, cara ganador Un rubí, oro sí, pagan mi sazón Oh no, joven caro como oro Sus ojos me vigilan como atamo Mil tantos hablan si voy por el trono Tus brocos no morden como mi roco Vuelve al espacio, ellos te parecen mi velarina Quédate conmigo, que si yo te dije me apagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, esto lo hacemos en pin y farina O gano de noche, gano de día Sin la dolce, mi cama fina Te dije que me pagarían y ahora vuelo de más arriba Bébete, quiero ver en el pin y farina Tate tranquila que hoy me van y en mi party Y si me pagan rompo los recibos Esos boys no me quieren ver vivos Debe ser que ando caro como pin y farina Tate tranquila que hoy me van, nena y en mi party Ando a la fina, frupín y farina Salí a la esquina, gano la mía, crema latina Ando a la fina, frupín y farina Salgo a la esquina, gano la mía, crema latina Móntate en el carro, ponte la chaqueta Ellos hablan tanto que me dejan que callar Y hacer mil, arde mi cara ganador Un rubí, oro si pagan mis sazón Cómo, voy a explicarle si no pienso como te O como Prince y Bacano, nunca palomo Oh no, veo su cara que no saben que ni cómo hacer Me quimo, ni sus ojos como domo Esa baby quiere otro be, como te, como él No lo ve, ay, 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 ay Esa baby quiere otro be, como te, como él No lo ve, ay, 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 ay Tengo la pepe moviendo, bir, farina, diseño Frio italiano el más bueno Aunque yo estétican que no Aunque yo me están, tengo el plus Aunque no me están, soy el plus Si lo piensas decirle que O voy a tumbarte en club Bebé, yo nunca mentí, ni apáralo Bailarinas sobre mí, y bajan los de norte-sul Oh, 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 oh Subí pa' que lo manejes tú Ferrari, los pinos y farinas Dos cincuenta por la avenida Tiremos plata en la piscina Linda, te dije, me pagarían F-E-R-R-A-R y Ferrari Móntate en el carro, lo que afiulamos, mami F-E-R-R-A-R y Ferrari Mami, ando con los ojos rojos like a party Oh, oh, fumo demasiada Mari Oh, oh, muchas noches en Miami Oh, oh, cien mil por cada show Sigo pegándome Mami, ya me despegué Nunca más te pensé Free smoke, free smoke Fumando como tres Oh, cada vez me va más bien Pin y en farina En su auto mi firma Leyenda Algún día se mueren de envidia Póntate en el carro Ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me deja que cayones Hacen mil, las de mi, cara el ganador Un rubí, oro, sí, paga mi sazón Póntate en el carro, ponte la chaqueta, Iori Ellos hablan tanto que me deja que cayones Hacen mil, las de mi, cara el ganador Un rubí, oro, sí, paga mi sazón Paga mi sazón